Muchas gracias, Telecentro. Bueno, estamos con Ailén Díaz. Estábamos hablando antes de la pausa, ella es la mamá del hijo del Nova, y lo podemos decir así porque el ADN dio positivo, es el hijo del Nova, y sin embargo, la familia del Nova no se está prestando, digamos, a presentarse para que se puedan hacer los trámites, para que lleve su apellido. No, no se presentaron, pero eso lo va a valar él, que capaz entiende un poco. Le vamos a preguntar al doctor que te representa, Federico Arias, ¿qué están reclamando ustedes? ¿El apellido? El apellido, en primer lugar, después hay un expediente sucesorio, iniciado por la otra parte, porque él tiene otra hija, en el cual nos presentamos, y ya estamos presentados como parte, nos dieron lo que llaman la indisponibilidad de los bienes, es decir, que lo que le correspondería al menor no se puede tocar. Ya lo dispusieron de esa manera. Perdón, ¿hay bienes? Hay bienes. Determinados, hay dos vehículos, bajo la titularidad de él, y ahora estamos a la espera de dos informes, para ver dónde están las regalías, a nombre de quién están, a dónde están destinadas. ¿Y quiénes son los herederos de las regalías? Bueno, naturalmente debería ser tu hijo, por supuesto. ¿Y la primera hija sí lleva el apellido del Nova? Sí, sí, obviamente, está reconocida. Está reconocida, sí. ¿No hay monto de las regalías? Todavía estamos esperando el informe, ya libramos los oficios, estamos esperando, tenían un plazo de 10 días, no contestaron, vamos a mandarlos de nuevo, estamos esperando eso. Pero sí hay una medida respecto de los bienes automotores. O sea, dos autos y la regalía. ¿Qué auto estamos hablando? Dos camionetas. Dos camionetas. ¿La regalía, a dónde están mandando el informe? Perdón, Pepi. Sí, sí, sí. A Adi Capif, creo que es. Y otra entidad más. ¿A Sadaic? A Sadaic, claro. Ojo ahí, porque claramente, si no les están contestando en términos, porque claramente quieren esconder algo, porque si no, no se entiende que ante la situación de un menor demoren más de 10 días en Sadaic. Uno siempre tiene la sensación de que en Sadaic hay negocios oscuros que uno no puede manejar. Ojalá que en este caso se pongan las pilas y contesten. Más transparencia, ¿no? Claro. Sí, muy importante. ¿Qué dice la familia del Nova? ¿No lo quieren conocer al chico? Ellos lo conocieron. Yo, de mi parte, cuando sucedió todo, dije, bueno, lo que pasó, ya pasó, es un niño, problemas de adultos, son de adultos. Si no lo quieren conocer, todo su derecho, no lo conocen, no necesita tampoco, tampoco ni nada económico ni nada afectivo. Les di el pie a que lo conozcan, que vaya, que yo, de mi parte, lo mejor, hasta que ciertas circunstancias llevaron a que yo decida poner límites. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Porque la mamá del Nova va a regresar y dice que vos no la dejas ver. Yo te voy a dar tres, que para mí son fundamentales. Uno, cualquier persona que iba a su casa, yo te dejo, por ejemplo, Mariana, a mi hijo, a vos. Yo lo estoy dejando a vos, a tu cuidado. Si viene ella y se lo lleva, es de tu confianza, pero no de la mía. No tiene por qué llevarse a mi hijo. Y me sucedió ir a un lugar que vengan dos sujetos y me digan, no, lo conocemos, me lo llevo a comprar el otro día. Y yo con el corazón en la boca, porque suceden tantas cosas feas, y el miedo de madre de que le suceda algo, de que yo no protegerlo tanto, y dejarlo con su familia biológica. Bueno, ese fue un tema y que además lo habían perdido en un cumpleaños. Y a mí me había llegado que había perdido. A un niño de un año y tres meses en un cumpleaños. ¿Cómo se pierde un niño? Esas fueron las... Yo lo hablé, obviamente, ¿eh? Y además... Pero entonces al principio hubo una voluntad de vincularse con él. Sí, pero hasta ahí, ¿viste? Es como que incluso cuando Eli estaba yendo a visitarlos, tuvo al año de fallecimiento de él, la nota con Luis Ventura, una hora de programa y en la hora jamás fue capaz de decir de que había otro hijo. Ni una... O sea, tampoco te digo que digas que, ay, Lautaro lo amaba porque no lo conoció, pero la realidad es que tuvo otro hijo. ¿Qué le contás a tu hijo de su papá? Y él no entiende, él tiene dos años, dos años y meses. No entiende mucho. Sí, capaz cuando dejó de ver a la familia le afectó porque el detonante de que no los vea más fue que la señora vino un día cuando mi hijo estaba volando de fiebre, once y media de la noche, a gritarme, amenazarme, a decirme que yo le pida disculpas públicas vía redes sociales porque ella sentía que yo le había dañado la imagen a su hijo, cosa que sucedió. Y imagínate, yo tener a mi hijo a UPA, enfermo, y que la señora me esté gritando amenazando, mi hijo lloró un mes todas las noches del miedo. Y todo esto no es que te lo digo hablando. Yo grabé todas las conversaciones para que si sucede algo, acá está el audio. Ojalá puedan vincularse, ¿no? Es lo que les queda a ellos de su hijo. Además de que no les interesa. Y me di cuenta hace dos días que tuvo la nota con Luis Ventura y dijo, en su momento fue mi nieto el nene. Fue el único nieto que no fue capaz ni de decir el nombre. Hay que priorizarlo a él, de las dos partes. Él es feliz, no necesita absolutamente nada, tiene todo. Bueno, menos el apellido, ¿no? Que es lo que estamos usando ustedes. Es su identidad. Es su identidad, exacto. Tampoco es que yo quiero algo económico porque a mí no me corresponde nada. Yo no es que yo voy a cobrar algo para mí. Es para él, es su derecho. Como también es el derecho, no solo está vulnerado su derecho, sino el de la otra criatura. Que yo creo que incluso ella lo sufre más porque... Es más grande. Tuvo a su padre. Mi hijo incluso no va a sufrir eso de decir, lo conocí, lo perdí. Pero ponerme en el lugar y que además no vea ninguno de los dos. Sí, te entendemos. Estás en el 7.